El juez internacional antioqueño Esteban Jiménez hará parte del staff de juzgamiento del torneo Master 1000 de Madrid por segunda vez en su carrera. El torneo de la capital española es uno de los nueve más importantes del planeta. Es una experiencia muy emocionante, de mucho orgullo, de mucha satisfacción personal y que esperamos que pueda ayudar para el crecimiento del arbitraje no solamente aquí en Antioquia, sino en Colombia. Jiménez estará como mínimo en el desarrollo del Quali y el cuadro principal del Master 1000 de Madrid, pero su desempeño podría llevarlo a avanzar como juez de línea en las instancias definitivas. El primer fin de semana estamos 100, alrededor de 100, 110 jueces de línea y para el fin de semana final se necesitan 20, 25 jueces, entonces hay que ir haciendo justamente el recorte de los mejores. Este juez antioqueño podría arbitrar desde el próximo domingo los partidos de estrella del tenis mundial como Nova Djokovic, Rafael Nadal, Roger Federer y Andy Murray.